Muy buenas, Acuaconscientes. Hoy os traigo otro capítulo más y en este caso va a ser un capítulo también muy interesante. En este caso vamos a hablar sobre 50 cosas sobre los acuarios. Vamos a aprender 50 cosas que seguramente no sabéis y que os parecerán increíbles. ¡Empezamos! La primera persona que creó el concepto de acuario tal y como lo conocemos como paredes de cristal, una urna de cristal, fue una mujer. Concretamente fue Jan Bilpro Power en 1832. El acuario Time Long Ocean Kingdom en la provincia de Guangdong, en China, es uno de los acuarios que tiene cinco récords mundiales. Tiene el récord mundial de ser el acuario público más grande del planeta con 48.7 millones de litros. Tiene el récord de tener la cúpula sumergida más grande del planeta con 12 metros de diámetro y además tiene un doble récord, el del panel acrílico más grande del planeta, el acrílico, y también tiene la ventana de acuario, el récord de la ventana de acuario más grande del planeta, con 39.6 metros de largo por 8.3 metros de alto. Es sin duda un acuario increíble que además tiene también el quinto récord que es el tanque, el acuario más grande del planeta con 22.7 millones de litros. Sin duda el Time Long Ocean Kingdom, que no es 100% un acuario, sino que también es como un parque acuático, es una mezcla extraña al estilo asiático, es sin duda una obra increíble de la ingeniería. El acuario de Atlanta es el acuario que tiene más tiburones ballena, concretamente cuatro, y están mirando también de ampliar a uno más. El pez más largo del planeta, el pez óseo más largo del planeta, es el pez remo o regaleco. Pueden llegar a medir 17 metros de largo y pesar unos 300 kilos, el regaleucus glesne. Existe un pez de sangre caliente. Hay que decir que muchos de los atunes o muchos de los tiburones pueden llegar a generar puntos de calor dentro de su cuerpo, son endotérmicos. Pero la mayoría de estos animales, especialmente los tiburones, son endotérmicos regionales, que significa que solo pueden calentar determinadas partes de su cuerpo, no se mantiene un calor homogéneo. En cambio, una especie de pez luna, concretamente el pez luna real, el Ampris butatus, puede llegar a calentarse completamente. De hecho, los experimentos dicen que suele tener unos entre 2 a 6 grados más de la temperatura del océano. Es un animal increíble que hace que normalmente los tiburones y los atunes, a través del movimiento de las aletas y de la musculación, consiguen calentar su cuerpo, partes concretas de su cuerpo. Pero en el caso del pez luna real, utiliza las aletas, las agallas para disipar el calor y la musculación y la grasa también les ayuda a contener el calor. Es sin duda una especie increíble que mantiene la temperatura que se sabe muy poco y que ha sido descubierta esta faceta hace muy poco. En 2015, en Ecuador, se decomisaron 200.000 aletas de tiburón. Es uno de los grandes y de los serios problemas a día de hoy. El tema de la sopa de aleta de tiburón, las propiedades medicinales falsas que creen que tienen la sopa de tiburón, los ritos, los rituales que también utilizan aleta de tiburón. En Ecuador son 200.000, pero si miramos en China son muchísimas más, muchísima más cantidad y realmente es un serio problema de que la mayoría de tiburones se están encontrando realmente en serio peligro de extinción por esta clase de prácticas. Son 200.000 aletas que equivalen a 200.000 tiburones asesinados. Existe un pez que tiene seis ojos. Normalmente los peces, los mamíferos, las aves tienen como mucho dos, pero existe un pez que además pertenece también a las profundidades, a las zonas más profundas del planeta, que tiene seis ojos funcionales. Es decir, dos que sirven para mirar hacia arriba, dos que sirven para localizar la zona intermedia y dos para el suelo. Es increíble el pez, el pez se llama Vasilnops exilis y es un pez increíble. Así que es cierto que los ojos se han adaptado a unos sensores, pero que realmente cumplen la función ocular. Los investigadores de la National Geographic encontraron una raya gigante del género Imantura Polyepis, una raya de agua dulce en el río Maeklong, en Tailandia, que medía 4.3 metros de largo por 2.4 metros de ancho. Es sin duda una de las rayas más grandes que se han encontrado nunca y además está documentado en un documental. Pesaba unos 320 kilos y era enorme. El pez que vive a mayor profundidad, o al menos que a día de hoy se haya descubierto, ya que únicamente sabemos el 1% del total de las aguas profundas, solo están investigados el 1% del total de todos los océanos del planeta. El pez que se ha encontrado a mayor profundidad es el Avisobroctula galatea, que se encontró en las fosas marianas a 8.174 metros. Sin duda uno de los puntos más profundos del océano, las fosas marianas, y en este lugar se conoce como el animal que vive a mayor profundidad. Es un pez abisal, un pez pequeño, es un pez con unas propiedades también increíbles de aguantar tantísima presión. El pez con los dientes más grandes en relación a su cabeza es el Cauliodosus sloani. Es un pez también abisal, los típicos dragones abisales que proporcionalmente, comparado con la distancia de la cabeza, el tamaño de la cabeza y sus propios dientes, es en el reino animal el animal que tiene los dientes más grandes en comparación con su cabeza. El pez con mayor gestación es uno de los tiburones prehistóricos que a día de hoy todavía existen, que es el famoso Clamidos selacus anginus, que puede tener un periodo de gestación de tres años y medio. Es sin duda un proceso de gestación extremadamente largo para el reino animal. En general, también la mayoría de récords lo encontramos en los animales abisales, en los animales prehistóricos, ya que ellos se han adaptado realmente para podernos ofrecer una serie de curiosidades que están relacionadas con la adaptación al medio en el que viven. Es por eso que aparecen bastantes peces abisales o bastantes peces prehistóricos o bastantes peces que viven en las profundidades. El tiburón más pequeño que existe es el Squaliotus laticaudus, que mide 28 centímetros. Es un animal, es un tiburón muy, muy, muy pequeño. Es el conocido como tiburón pigmeo espinoso. El animal más grande, que tiene los ojos más grandes en relación a la cabeza, lo que hablábamos antes con los dientes, pero en este caso con los ojos, es el pulpo vampiro, el vampiro Teutis infernalis. Este cefalópodo es un cefalópodo que presenta unos ojos totalmente enormes en comparación a su propio cuerpo. El tiburón más peligroso que existe es el tiburón blanco. Hay que decir que desde 1900, desde los años 50, se han producido, de los 50 hasta los 2009, más o menos, 2010, se han producido aproximadamente unos 2.251 ataques de estos animales al hombre, siendo aproximadamente unos 464 de esos ataques letales para la propia persona. Es decir, que la gran mayoría de ataques se surgen principalmente en la costa californiana, pero sí que es cierto que este animal se ha encontrado diversas veces atacando a personas. No hay que olvidar, eso sí, que el ser humano mata 100 millones de tiburones al año. Esta cifra es totalmente espeluznante y nos deja en un lugar exacto de en qué lugar estamos en el tema de quién es más peligroso. 100 millones de tiburones al año asesinados por el ser humano. El pez más cotizado del mundo es el esturión ruso. Eso significa que de todo el reino animal vender los esturiones rusos suelen ser los que mayor valor tienen dentro del mercado de los peces, principalmente porque el esturión ruso produce caviar y el caviar del esturión ruso está cotizado también a la alta. Además, las cifras de venta de los esturiones, que no significan que sean los peces que más caros se hayan vendido, pero sí que es cierto que si miramos en general, los esturiones rusos tienen unos precios aproximadamente de entre los 300 mil dólares más o menos los ejemplares grandes. Es decir que generalmente los esturiones rusos en el mercado de los peces son los que más coste tienen de venta. El pez ornamental vendido, eso sí, más caro fue una arowana platino. Las arowana realmente tienes la feria de Shangai, la feria de competición de arowana de Shangai, obtienes un montón de ferias también en Singapur sobre belleza, colores, espectacularidad, etcétera, etcétera. Estas ferias lo que hacen es revalorizar muchísimo los ejemplares y se consiguió llegar al récord de 400 mil dólares una arowana platino. El pez más aislado de todos y más solitario es el Ciprinodontis infernalis, Diabolis, perdón, es el cachorrito del hoyo del diablo y es un pez súper pequeño perteneciente a la familia de los Ciprinodontidos, el cual está totalmente aislado en una pequeña cueva en una zona desértica de Nevada y actualmente el censo de 2013 lo clasificó como que habían 35 ejemplares únicamente. La mayor área de mar protegida, la mayor reserva marina del planeta, se encuentra cerca de las Islas Fénix que pertenecen a Kiribati, son unas islas de la Micronesia. En las Islas Fénix hay exactamente 408.280 kilómetros cuadrados protegidos contra la pesca, contra la gente, la pesca ilegal, etcétera. En esta área, que es la mayor área marina protegida, encontramos un sinfín de animales como 500 especies de peces, 200 especies de coral, 18 especies de grandes mamíferos protegidos, encontramos numerosos arrecifes, atolones, incluso encontramos hasta 8 volcanes submarinos. Sin duda es una de las regiones más increíbles del planeta que probablemente sea la última región con vida marina del planeta. España es el cuarto país del mundo con más acuarios públicos, es decir, primero vendría China, luego vendría Estados Unidos y finalmente vendría Japón y luego posteriormente vendría España. No sólo cuentan los acuarios públicos, sino que cuentan los parques acuáticos, cuentan los centros de investigación y cuentan los centros de rehabilitación. España ocupa el cuarto puesto en este ranking. A día de hoy hay estudios muy muy sólidos que nos dicen que nos acercamos a la cuarta extinción masiva oceánica, es decir, equivalente aproximadamente a la extinción que hubo en el Tevónico sobre la vida acuática. Se estima que normalmente se perderán el 75% de las especies de todo el océano y estamos hablando de un baremo de entre 50 a 60 años de que se produzca realmente este desastre. Además, no se sabe muy bien cómo va a influir luego al tema de las otras especies, ya que estamos muy relacionados con el tema del agua y se cree que también afectará a muchísimas especies que también habiten en tierra. Hay que decir que otro de los datos curiosos es que la mayor montaña del planeta no es el Everest, es el Mauna Kea, cerca de Hawaii. Esta montaña en realidad es una montaña sumergida, la cual solo encontramos 4.213 metros fuera del agua. Debajo del agua hay hasta 10.203 metros, convirtiéndola en una mega montaña sumergida y con una parte emergida que le da el récord de la montaña más grande, más alta del planeta. También hay que decir que la cordillera más alta del mundo no es tampoco la del Himalaya, sino que la cordillera más larga y más grande del planeta se encuentra desde en el Atlántico, con 16.000 kilómetros de montañas. Hay que decir que el 94% de toda la vida del planeta son especies de agua. Esto es un dato a tener muy muy en cuenta en qué lugar también estamos dentro de la importancia del reino animal. Se cree que el nivel medio del océano, del mar, ha subido unos 10 centímetros más o menos de entre 10 a 25, dependiendo la zona, en los últimos 100 años. El cálculo se acelera en los próximos 50 años. Y hay que decir que en caso de conseguir que se fundiese todo el hielo del mundo, el agua del mar subiría unos 66 metros. Es por eso que estamos en ese camino de acabar con todo el hielo del mundo para subir 66 metros. El canal de acuarios con más fama, más suscriptores de YouTube, es The King of the Iriega, con casi 500 mil suscriptores. Es un canal que está muy bien, es un canal americano y es un canal que a día de hoy es el mejor de todos. Nadie nunca ha conseguido mantener un tiburón blanco dentro de un acuario público. Lo que más se ha conseguido en cuanto a tiempo fueron tres meses y resultó al final con la muerte del animal. Es imposible mantener tiburones blancos en acuarios, por muy grandes que sean los acuarios. Cada año los barcos que transportan mercancías transfieren de un océano a otro o de un mar a otro 10.000 millones de toneladas de agua de lastre. El agua de lastre es sencillamente un agua que cogen los barcos para equilibrar las diferentes compuertas en relación a la salinidad que a veces hay en el agua o por si necesitan mayor peso en un sitio que en otro en relación también a la carga que llevan y a la posición en que llevan. Estas aguas de lastre lo que hacen es que cuando se absorben a través de unos succionadores que llevan los propios barcos, estas aguas de lastre muchas veces absorben el mejillón tigre, muchos estenóforos, muchas especies de peces león, peces que realmente son invasores y estos son transferidos a otro océano. Es uno de los mayores problemas a nivel de también de mezcla de especies invasoras. El 18 de diciembre de 2012 en el Orient Shopping Center en Shanghái, y algo que me sorprendió bastante de mi viaje a China y a Shanghái y a Pekín fue que Shanghái está repleto de centros comerciales con un montón de tiendas y un montón de tiendas de lujo en general. Estos centros son inmensos, no te los acabas nunca y tienen un montón, incluso muchos de ellos están prácticamente vacíos porque hay tantos que se ven como vacíos. Y uno de ellos en el cual estuve fue el Orient Shopping Center, el cual tenía un acuario de tiburones para decoración del propio centro comercial. Pues en 2012 uno de los paneles de acrílico del acuario se cayó hacia delante que generando heridos, 16 heridos por impacto del cristal y por el agua. Los arrecifes de coral comprenden un 0,5 por ciento del total de los fondos marinos, pero albergan un 90 por ciento de todas las especies marinas. De ahí esa importancia de conservarlos. En 2016 el 35 por ciento de la gran barrera de coral australiana murió. Había zonas, como por ejemplo en las de Cooktown, en las cuales la destrucción fue hasta el 50 por ciento del coral. Así que es cierto que la mayor parte fue en la zona norte y se destruyeron grandes, muchísimas toneladas de coral. Influencia del niño, influencia de los desastres creados por el hombre. Es sin duda una de las pérdidas más grandes que hubo y se estima que irá a peor. La parte norte fue cercana a la isla Lizard, en Queensland es la que más se vio perjudicada. También en Keynes es sin duda totalmente un desastre ecológico a gran escala. Hay que decir que la gran barrera de coral tiene 25 millones de años y el ser humano se la ha cargado en sólo 100. Se estima que desde el 3000 a.C. se han registrado 265 enfrentamientos por los recursos naturales hídricos, por las aguas. Estos 265 enfrentamientos en la historia del hombre han hecho que realmente nos veamos una crisis sobre el agua que se acentuará en los próximos años de una manera inminente. La industria de la acuariofilia genera 300 millones de dólares al año sólo en Estados Unidos. Además se importan un total de 200 millones de piezas de coral y que pertenecen a unas 140 especies diferentes de coral. El acuario Sheep de Chicago, uno de los acuarios más geniales que hay en Estados Unidos, tiene el récord de haber mantenido vivo al pez con mayor longevidad mantenido en acuario. Llegó a vivir casi 90 años, es un pez pulmonado de la familia de los Neoceratodus forsteri y consiguió vivir 90 años y está considerado el pez en cautividad más longevo del mundo. Cinco investigadores de cinco países mediterráneos muy importantes como son España, Francia, Italia, Turquía y Grecia han hecho un estudio sobre el impacto de las especies invasoras encontrando 955 especies invasoras sólo en el mar mediterráneo. Los peces pulmonados de la familia de los Plotopteridos pueden estar tres años fuera del agua respirando oxígeno. Esto lo realizan realizando una especie de envoltorio de mucosa que luego se vuelve rígido y mantiene ahí al animal como si fuera un embrión. Aunque no los podamos oír, los peces emiten sonidos y hablan entre ellos. Normalmente se envían mensajes a través de gemidos, gruñidos, crujidos, sonidos siseantes de los dientes, sonidos silbantes de la mandíbula, crujidos entre ellos o las rocas, gritos pequeños que no se oyen y chasquidos a través de los huesos. Es sin duda un espectáculo y hay un estudio en Australia sobre, muy cerca de la gran barrera de coral, hay una isla donde hay un biólogo que está registrando todos los sonidos de los peces y todos los sonidos del mar. Muchos de los pintalabios que se usan en la industria cosmética tienen pigmentos o partes de las escamas de los peces, principalmente es para dar iridiscencia al lápiz labial. Los peces voladores pueden realmente volar de entre 50 metros a 200 metros de distancia y pueden alcanzar alturas de hasta 6 metros. Es sin duda otro de los espectáculos de la naturaleza ver planear a estos peces. Los tiburones martillo son uno de los tiburones más sociables y pueden vivir en bancos de peces de hasta 500 individuos. Es sin duda un espectáculo ver esos bancos de peces martillo nadar libremente por los océanos. Las noctilucas son uno de los fenómenos naturales más increíbles que jamás nunca haya visto. Las noctilucas es un protozón unicelular, perdón, es un organismo unicelular marino que pertenece a un tipo de alga concreta con un tipo de pigmento que es fluorescente. Y además son tóxicas. Este animal se pone en las costas y son llevados a través de las mareas hasta las costas. Y en las costas iluminan totalmente porque son bioluminiscentes, iluminan todo el litoral marino. Es sin duda un espectáculo increíble, las noctilucas. La adaptación de los peces es increíble. Peces que vuelan, peces que trepan a los árboles, peces que pueden llegar a escalar 100 metros de cascada y la contracorriente. Realmente existe una gran adaptación de estos medios y de estos peces que hacen que los peces sean increíbles. Los peces pueden emborracharse. Es un dato que se ha estado investigando y que se puede medir la borrachera en sangre que pueden tener los peces. Los peces Bela, que pertenecen también, son similares a los peces Espada, el Istioforus SPP, son los peces que nadan más rápido. Pueden llegar a velocidades de hasta 110 kilómetros por hora. Los peces no tienen 3 segundos de memoria. Los peces se han hecho estudios que pueden llegar a recordar cosas de hasta 6, en un periodo de 6 meses diferentes. Los peces aprenden, los peces son muy inteligentes, los peces tienen capacidades, algunos, de inteligencia muy, muy avanzada, incluso a nivel de los mamíferos. El 30% de los peces ornamentales que tenemos en nuestros acuarios y que se venden en las tiendas es creado por el hombre a través de la piscicultura. Es decir, no existen. Son creados mutantemente a través de la selección para que tengan esos colores y esas formas. Siento deciros que los peces no traen mala suerte. La mala suerte es innata. ¿Se tiene o no se tiene? Y cuanto más pesimista eres en la vida, más mala suerte tienes. El segundo animal más utilizado en laboratorios para la investigación, después justamente del ratón de laboratorio, es el daño rerio. El daño rerio o daño cebra es uno de los peces que más han dado a la ciencia a nivel de estudios. El tiburón peregrino es uno de los tiburones y es una de las especies del planeta con la boca más grande. También, obviamente, la ballena azul está considerado el mayor cetáceo con la boca más grande, pero de los peces, el pez con la boca más grande es el tiburón peregrino, teniendo una boca de hasta 4 metros y el tiburón peregrino crece hasta 12 metros de largo, siendo el segundo pez más grande del planeta. Espero que os haya gustado este vídeo, os haya parecido interesante, y hayáis aprendido y descubierto cosas increíbles sobre los acuarios, los peces, los océanos, y en general sobre la vida marina. Daros otra vez muchísimas gracias por todo el apoyo, por todos los comentarios, por todos los likes, por estar siempre ahí de una manera activa o sencillamente viendo mis vídeos. Y gracias por estos 17.000 suscriptores, esperemos que sigamos creciendo. Un saludo y hasta la próxima.